Bienvenidos y bienvenidas al taller Los Cuatro Gatos. Hoy les quiero contar sobre unos dibujos que realicé con grafito sobre unas tintas, unos retratos hechos en tintas, trabajado a pincel y elaborado primero muy suavemente con lápiz negro para luego sí darle profundidad y darle el color a través de la tinta y a través del pincel. Primero les voy a contar que el material que usé de soporte es una cartulina americana que tiene una cara satinada y esa cara satinada nos ayuda mucho para trabajar con esta técnica de la tinta. Les cuento que hice varios retratos en un momento sobre esta cartulina. No son retratos muy grandes pero me sirvieron a mí como soporte para trabajar con una modelo mía. con un grafito muy blando, un 6B o un 8B, porque yo necesitaba que el dibujo se lea sobre la tinta. El dibujo tenía que ser bastante potente. Ahora, hay dos diferencias y dos espíritus que yo me encontré con estos dibujos. Uno es el trabajo este de taller, donde es un retrato meditado y con algunos detalles de efectivo de los ojos y la nariz. Y el otro era el trabajo de la modelo, que creo que es mucho más rápido. Creo que es de 5 minutos y trabajado muy rápidamente sobre estos retratos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que por ahí uno tiene alguno de estas tintas que le gusta, que le parece bien para conservarlo y lo lleva a una llame de dibujos para dibujar sobre ellos y puede que perciba que se pueden arruinar. Bueno, es, digamos, jugar con la libertad que tenemos con respecto al dibujo y la pintura. Equivocarnos, hacer cosas que no nos gusten demasiado para seguir avanzando y aprendiendo. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, que este retrato que está trabajado en detalle, que tiene profundidad, que tiene una transparencia realizada con el pincel. Podría ser uno de los soportes para mis dibujos luego con la modelo. Y, por ejemplo, llegamos a este. Miren que la tinta tiene muchos detalles, tiene bastante profundidad y arriba está el croquis. Ahora, el croquis que yo hago arriba de estos dibujos es muy espontáneo, es muy rápido. Y eso es lo interesante, que haya dos espíritus en un mismo trabajo. Luego jugamos con la espontaneidad y con la casualidad. Que el brazo justo abarca el ojo del retrato, por ejemplo. Que el pelo de la modelo está justamente en el cabezo también del retrato de la tinta. Y luego acá tengo otro. Los cuales me resultan plásticamente con un lenguaje muy interesante. que me parece que vale esa intención de poder realizar un dibujo arriba de otro. De jugar con eso, de buscar nuevas aperturas para el dibujo. Acá, por ejemplo, la modelo está con las piernas cruzadas sobre sí misma. Y una de las sombras de esa pierna coincidió justo con el ojo del retrato. Entonces eso, tuve que eliminar el ojo porque lo tuve que sombrer. Bueno, les quería mostrar esto como para que tengan una nueva apertura con respecto al dibujo, con respecto a la pintura. Que puede realizarlo ustedes. Eso de hacer una mixtura entre un trabajo elaborado y un trabajo mucho más espontáneo y si queremos más expresivo. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que lo puedan realizar. Y les agradezco mucho que estén aquí del otro lado. Yo voy a tratar de seguir haciendo y mostrando tanto mi trabajo como también hablar de algunos maestros. Si tienen alguna sugerencia, los espero en mi taller, los espero en mi Zoom y los espero aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.